Precisamente Ernesto Morales está en el hospital Jackson Memorial con lo último sobre su condición. Ernesto, buenas noches, cuéntenos. Buenas noches, Lisette. Así como dices, cuando una persona quiere simplificar algo que le parece, digamos, improbable, dice, es más difícil que si le cayera un rayo encima. Bueno, pues particularmente esto fue lo que le ocurrió a un joven hoy, precisamente en un parque de Jallalía, aunque a decir verdad era una tarde particularmente peligrosa. Miren ustedes. Una tarde de rayos y fuertes relámpagos. La misma tarde en que Jethro Alonso, un practicante de motocross de exhibición, fue impactado en el parque de motocross de Jallalía por uno de los cientos de rayos que cayeron hoy en el sur de la Florida. Estaba caminando y vi que el rayo le golpeó al muchacho y lo tumbó de la moto. La probabilidad de que un rayo impacte a una persona se calcula en una entre tres millones. La práctica de esta tarde acababa de concluir. Y Alonso, junto a una veintena de compañeros, se retiraban de la pista por indicaciones del Fire Rescue, justamente por el mal tiempo. Estaba empezando a llover, las prácticas se cerraron, se sacó la bandera de sacar la gente, y estaban los pilotos saliendo de la pista y uno fue golpeado por un rayo. Una de las motociclistas presentes en el área dijo que era paramédico y comenzó a darle reanimación a Alonso que yacía en el piso inconsciente, en medio de la lluvia y la desesperación. Ella fue la primera persona que llegó a esa escena y comenzó a ayudar a Jethro a que no perdiera la vida ahí. Fue algo muy duro. En el momento del incidente, dos paramédicos del Miami-Dade Fire Rescue estaban en el lugar y fueron quienes transportaron a Alonso con poca respuesta de vida al hospital Jackson. Sin embargo, sobre la actuación de estos, hay sus inconformidades. Con el servicio de ellos aquí, y casi se nos muere en las manos de ellos cuando el corredor estaba en el piso muriendo, que llegó el rescue, que lo teníamos aquí, el servicio que pagamos, ellos estaban preguntando que quién podía ofrecerle la ayuda a ese muchacho que estaba en el piso muriendo. Para este equipo de motoristas aficionados que dicen tener a la pista como sitio de reencuentro amistoso, ha sido un día triste e inolvidable. Esto es increíble, de verdad que estamos todos en shock. Ese es nuestro amigo. Ahora estamos esperando a ver qué información tenemos de su recovery, a ver cómo está, porque fue impactado por el rayo. Bueno, y afortunadamente la última información que hemos recibido por parte del hospital Jackson es que Alonso se recupera satisfactoriamente desde esta tarde e incluso ha podido establecer comunicación con sus familiares. En vivo desde el hospital Jackson, Ernesto Morales, Telemundo 51.